Está en mao, está en mao, está en mao ¿Quién está en mao? ¿Quién está en mao? Regale, que lo que hay, dime los tigres Chilling, chilling, chilling Tú lo hables Ballizado Yo, ni lo hables Sí, ya empezamos a romper discotecas papi, oíste El miedo lo dejamos en la gaveta Tírense Esto tú lo grabaste, esto no te lo contaron Tigres, yo no doy con torre, tú pide la segunda base Este, cojí que hace que Robins un cano y José Reyes Oye, estamos haciendo bien aquí El nido lo dejamos en la gaveta. El rato que en los semáforos dejé de pedir. Soy un asesino porque a Dios se lo pedí. Cambio de estilo como Momale y el Wii. En la casa propia carro pasó la yekí. Y a francesa le preguntan si le gusta y dicen Wii. Tú sabes que le hablo con el lápiz. Ustedes son unos chipichapi. Llevo el café aquí. Ustedes son los capi. Ya tú sabes, papi, que le pasamos el rolo. Oye, andamos más de 140 cabrones. Andamos solos. ¡Ay! ¡Ay! Es sencillo, papi, cuando hablamos de gatillo. Nosotros tenemos cojones. Yo a ningún hombre me la arrodillo. Así que date, date, pato, no date con un bate. Que estoy claro, mis panitas, que al fader te la arrodillaste. ¡Ay! Lapiz no inventa, Lapiz siempre representa. Con el fader las dos dólares y el combo de los setenta. Oye, mi padre en el spa debe pagarnos renta. ¡Oíste! ¡Oíste! Estamos tranquilos con la gente de Jordan Barber Show. Pa' mi gente remular chanel, el fader y yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y si te pasa el ojo, ya voy. Yo, ya tú sabes, se acabó el show. Lo vamos. Ok, los potes se están terminando. Eh, no hay que hablar mucho, porque tú sabes que es lo que es con nosotros. Gold Star Music, Top Dollar Entertainment, Lapiz Consciente, Hector Fada. Y esto es personal. Le llegaste. ¡Esto! 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 Gracias por ver el video.